¿No te pasa que tienes una idea? ¿No te pasa que estás haciendo algo? Y mientras estás limpiando, trabajando, algo te viene una idea Y tú dices, wow, esa idea está bien poderosa, la voy a hacer, la voy a llevar a cabo Cuando termine de hacer todo esto que estoy haciendo, la voy a apuntar en un papelito para que no se me olvide Y cuando acabes todo lo que estás haciendo, todas las tareas, vas a buscar el papelito Y adivina qué, ¿se te olvidó la idea? Y ahí me pasa y yo me vuelvo loco Y me agito y digo, Dios mío, señor, yo que tenía esa idea aquí Y ahora tú empiezas a buscar dentro de tu mente, dentro de tu mente, dentro de tu... Y no la consigues, olvídate de eso de que perdiste la idea O no sé si te ha pasado que tienes que hacer tarejas o algo bien importante Entonces tú dices, bueno, lo voy a dejar para después Y empiezas a buscar otras cositas que hacer antes de hacer ese mega importante trabajo Y la cosa es que lo pones para tan después ¿Qué pasa? ¡Se te olvida! ¡Se te olvida! ¡Se te olvida! Y entonces ahora estás súper rochado O rochado a última hora tratando de terminar este gran importante trabajo que tienes que hacer Y vas a poner a las millas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Ay, dame tiempo! ¡Dame tiempo! ¡Dame tiempo! ¡Es que no tengo tiempo! Dios mío, señor Sidney También pasa una clásica Que uno tiene muchas ideas Y cuando uno las va a empezar Se vienen un reguerete de megatrefes De cutimpleques de malos pensamientos Pero un montón ¡Pah, papá! Bomba de pensamientos malos Y un montón de inseguridades Por ejemplo, tengo un joven en la iglesia Que me dijo, papi, queropi Yo quiero presentar al frente un texto bíblico Delante de todos los jóvenes Voy pa' encima ¿Por qué pasa esto? Porque él ve a otro joven que lo hace Y él dice, wow, yo lo quiero hacer también Y ese día él estaba totalmente bopiado De momento llega el otro viernes Y cuando está al frente con el micrófono A punto casi de hablar Me dice, queropi, ay Que no me atrevo, que no me atrevo, que no me atrevo Y yo tuve que empezar a bregar con él poco a poco Hasta que lo hizo Pero cuando llegó el momento no se atrevía Y eso pasa un montón de veces Si tú eres como yo, me entenderás Yo soy uno que dice, mira, ¿quién quiere hacer esto? Y yo digo, yo Porque soy así, bien presentado Mira, ¿quién me quiere ayudar en esto? Yo Mira, ¿quién quiere decir esto? Yo Lo quiero hacer todo Lo quiero hacer todo Y entonces cuando empiezan los días de preparación Yo digo, Dios mío, señor ¿Por qué yo me metí en esto? Dios mío ¿Por qué yo me metí en este jabolú? Y empiezan todos esos pensamientos Todas esas inseguridades A llegar Y cuando se acerca más el día Más me frizo Más no lo quiero hacer Yo digo, Dios mío, señor Yo no lo voy a hacer Escojan a otra persona Que ese día pase algo Que yo no tenga que presentar nada Me pasa mucho con los stand-up comedy a veces Que me gusta un montón Pero cuando digo que sí Después estoy como que Dios mío, señor ¿Por qué dije que sí? Porque me dan miedo Pienso que no voy a hacer reír a las personas Pienso que alguien me va a gritar una loquera Pienso que no me van a atender Y pienso que no me van a entender Como quiera Pienso muchas cosas Pero como quiera Cuando llegue el día Ya estoy ahí Tengo que coger el micrófono Y romperla a hablar A la vez que escucho la primera risa Ya yo me siento como un Kevin Hart Y todos los miedos Se me van para la porra Y rompo a decir chiste Por un tuicio de llave ¿Y por qué te digo todo esto? Es porque muchas veces nos pasa esto Tenemos ideas Tenemos momentos Donde podemos hacer las cosas Y lo posponemos O se nos olviden O quizás cogemos miedo Pero no podemos ser así Tenemos que escribir las ideas Y hacerlas Y tenemos que atrevernos Aún aunque vengan los miedos Vencer esos miedos Y poder hacerlo Porque tienes que creer En lo que Dios depositó en ti En como Dios te hizo Y viene este pensamiento Porque el otro día Estaba leyendo un librito Y decía esta frase Un librito de Alex San Pedro Por si acaso Las tumbas están llenas de ideas Que jamás Vieron luz Todas las ideas Que Dios ha depositado en ti No pueden llegar a la tumba Tienes que ejecutarlas Tienes que hacerlas No puede morirte Y llevarte eso Y no darse lo al mundo Porque yo sé que Esas ideas que tú tienes en tu mente Dios te las da Para que puedas hacer de ayuda A muchas otras más personas En diferentes áreas Porque todos nosotros Ayudamos en diferentes maneras Quizás yo te hice reír en este video Y ya esa es mi aportación De ayuda Hacia ti ¿Y cómo también tú me puedes ayudar a mí? Obviamente tú sabes cómo Compartiendo el video Comentando Está yendo a tus amistades Porque eso es lo que hace Que el video siga corriendo Y siga llegando a más personas Comunícaselo a tus amistades Y le Papi, ¿tú conoces a Akeropi? ¿Tú no conoces a Akeropi? ¿Ese loco? Tú tienes que verlo A ver si tipo está muy duro Díselo, díselo Sala que hay Y así Tú me ayudas a mí Y la otra manera Es con los links Que te dejé aquí abajito Para que nos pueda ayudar Quizás de otra manera Pero espero que te haya gustado Este videito Y tú sabes cómo es Buncho en la caja That's right Lo amo